¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ahora sí que sí con ese debut ese ilusionante debut de Mbappé yo sé y soy consciente de que la palabra ilusionante parece que es la única que conozco desde hace tiempo es decir, yo llevo días con el ilusionante en la boca ilusionas que me ilusionas, estoy ilusionada yo soy consciente de esto y os pido un poco de paciencia porque estoy insoportable después de lo de ayer de lo vivido ayer de ese debut de Mbappé mágico debut, un partido con el Madrid un gol con el Madrid y un título con el Madrid, en fin yo, ¿qué queréis que os diga? No se puede pedir más llevábamos mucho tiempo yo llevaba mucho tiempo esperando este momento 7 años, ni más ni menos esperando por su llegada por verle vestido blanco, por verle jugar por verle marcar y por verle levantar títulos y por fin, ayer llegó el gran día, vamos a comentar todos los detalles de cómo fue el debut de Kylian Mbappé con el Madrid, venga, empezamos bueno pues si vamos con ese con ese gran debut de Kylian Mbappé como digo, ayer fue un día mágico yo ayer estaba ilusionada es que no lo puedo evitar, ¿qué hago? de verdad que conozco más vocabulario pero llevaba todo el día de ayer con los nervios, con los nervios con la ilusión, lo comparaba un poco a un cumpleaños, ¿no? que estás todo el día así como medio tonta y esperando pues que diesen las 9 para ver ese gran debut es verdad que hasta las 7 y pico no se confirmó que Mbappé iba a ser titular era raro que no lo fuese evidentemente estaba en el once inicial y podríamos disfrutar de él durante todo el partido un total de 83 minutos es lo que jugó Kylian Mbappé ayer si tenemos en cuenta el descuento de la primera parte y la verdad es que el balance no pudo ser mejor estuvo participativo con muchísima motivación con muchísimas ganas buscándose en todo momento pidiéndola en todo momento ofreciéndose bueno, fue de verdad la motivación y las ganas que demostró ayer es difícil tener más al final él estaba cumpliendo un sueño lo dijo y no paro de dejarlo claro durante toda su presentación cumplo un sueño estoy deseando jugar con esta camiseta estoy deseando jugar con este escudo estoy deseando jugar con mis compañeros y ayer llegó el día así que la emoción para él y la motivación que tenía evidentemente estaba altísima y no podía ser más alta tuvo detalles de calidad bastante grandes tuvo un caño dentro del área medio de tacón medio raro en directo se vio como se iba de cuatro así como muy raro dentro del área y ya con la repetición hay un vídeo en el que se ve perfectamente ese caño que hace hacia detrás es una cosa extrañísima de muchísima calidad porque además lo hace muy rápido y detalles de calidad como este tuvo varios pudimos verle varios detalles de calidad pidiéndola muchísimas veces como he dicho antes se ofrecía muchísimo después su primer disparo llegó en el área pequeña fue un remate un centro que le llegaba desde la derecha disparaba en el área pequeña según le llegaba tapaba la defensa no tenía suerte en esta ocasión todavía estábamos hablando de la primera parte donde el equipo estaba un poquito más atascado donde costaba más y a pesar de todo a él se le veía con esas ganas pero bueno tenía buenos movimientos rápidos se le veía combinando muy rápido desmarcándose bien asociándose muchísimo esto es una cosa que quiero destacar mucho la conexión que tuvo con los compañeros era la primera vez que Mbappé jugaba un partido con Bellingham con Vinicius con Rodrigo con Choumeny con Fede la primera vez no lo parecía de verdad no lo parecía o sea es que en los movimientos había pases de primeras que se daban pases de primeras que tienes que conocer a la persona que te está dándose pase de primeras para saber hacia dónde va a ir el balón y parecía que se conocían desde hacía tiempo vamos me llegan a decir que están jugando desde hacía un año y me lo creo perfectamente es cierto y quiero hacer aquí un paréntesis que llevaban seis entrenamientos seis entrenamientos no fue el partido más brillante de Mbappé los vamos a ver mejores seguro los veremos peores también pero quiero decir que con seis entrenamientos con los compañeros seis ocasiones en las que ha tenido oportunidad de conocer algo de los compañeros de saber sus virtudes de sus defectos sus no sé sus manías solo con seis entrenamientos ha sido capaz de conseguir una conexión brutal ayer lo pudimos ver durante todo el partido y es una cosa que tiene mucho que ver con la adaptación la adaptación que él siempre ha repetido que es lo que quería hacer nada más llegar aquí en esa rueda de prensa en esa presentación quiero adaptarme bien a mis compañeros quiero saber cómo juegan quiero conocer pues sus manías hacia dónde pasan cómo ven el juego cómo ven no sé la situación para poder yo adaptarme a lo que ellos ya tienen aquí ellos ya tienen aquí algo creado un equipo estupendo creado y yo vengo aquí a adaptarme a ese equipo que ya está creado con mucha humildad nada de imponer nada de egos nada de protagonismo si esto ya me he cansado de repetirlo se nota con su actitud con sus palabras pero también con su actitud y viene a colaborar y ayudar a todo el mundo todo lo que pueda y ayer se vio en esa conexión la rápida adaptación que ha tenido una cosa que ya señaló Ancelotti en rueda de prensa que se había adaptado muy bien y la verdad es que lo pudimos ver que sí que estuvo fallón en algunas ocasiones que en algunas ocasiones le quitaron algún balón en algunas ocasiones perdió otro balón pero en líneas generales el partido de Mbappé para haber entrenado seis veces seis veces con este equipo para mí tiene muchísimo mérito muchísimo mérito que con sólo seis entrenamientos haya conectado de esta manera con el resto de la plantilla le pudimos ver prácticamente todas las partes de arriba prácticamente en las tres partes de la delantera sobre todo por el centro pero también le vimos mucho por la izquierda intercambiándose con Bini e incluso también le vimos también mucho por la derecha sobre todo en la segunda parte jugó algo más por la derecha en alguna ocasión pero principalmente por el centro y por la izquierda y además ayudando mucho en defensa ayudó mucho en defensa también ayer Kylian Mbappé cuando tocaba defender Ancelotti también lo señalaba había que buscar ese equilibrio y Mbappé supo ayudar mucho también en este sentido bajando a ayudar a sus compañeros quizá consciente de que pues la marcha de Toni Kroos iba a hacer que el equipo estuviese algo más descompensado y los tres tenían o los cuatro tenían órdenes de bajar de vez en cuando para ayudar y para que el equipo no quedara muy cojo atrás así que también en eso estuvo solidario Mbappé ayudando también mucho a los compañeros en defensa en la segunda parte fue mucho mejor la segunda parte fue mucho más de más intensidad más vívida más en fin fluía todo mucho mejor en parte por el cansancio que tenían los jugadores de la Atalanta y en parte porque el Madrid metió una marcha más y se notó mucho había más espacios les marcaban peor el hecho de jugar más rápido y al primer toque hacían que la defensa de la Atalanta no pudiese controlar esas situaciones y así es como vinieron los dos goles del partido sobre todo el segundo que es donde él pudo marcar tuvo una al principio de la segunda parte una ocasión bastante clara diría nada más empezar la segunda parte va por la izquierda dispara y es verdad que se va muy desviado ese remate muy desviado ese balón tremendamente desviado no tenía aquí suerte después llegaba esa doble ocasión de la Atalanta con paradón de Courtois incluido que nos salvaba de empezar el partido perdiendo y después con el gol de Fede Valverde el partido se abrió un poquito más y pudimos verle pues marcando ese gol un gol que llega de una asistencia de Bellingham pero en esa misma jugada es una jugada en la que Rodrigo roba el balón se la pasa a Vinicius y Vinicius busca a Mbappé en el área Vinicius intenta pasarle el balón a Mbappé no llega llega el balón directamente a Jude Bellingham que entraba por la izquierda y Bellingham sí que ve a Mbappé por la frontal prácticamente en la frontal y es cuando le brinda ese balón para que Mbappé la coloque perfecta a la escuadra con la pausa necesaria con la fuerza necesaria con la potencia necesaria con la colocación necesaria para marcar el golazo su primer gol con el Real Madrid llama especialmente la atención a mí me llama especialmente la atención la cara de celebración de Vinicius en el gol de Mbappé está Mbappé celebrando el gol yéndose hacia el córner a celebrarlo y se ve una foto de Vinicius detrás tremendamente feliz por ver cómo Mbappé ha conseguido su primer gol con esta camiseta es idéntica a la cara de Rodrigo que también se alegra muchísimo por la consecución del gol de Mbappé e igualmente la cara de Bellingham que también se le ve abrazándole muy feliz por supuesto Mbappé va a agradecerle esa asistencia a Jude Bellingham se abrazan en fin vestuario roto vestuario completamente roto se llevan fatal qué maravilla 82 minutos es lo que 83 minutos lo que jugó ayer Mbappé un gol 2 de 4 regates exitosos 5 de 9 duelos ganados y un 86% de pases exitosos en su primer partido con esta camiseta e insisto solo después de 6 entrenamientos imaginaos cuando llevemos más tiempo imaginaos cuando se conozcan mejor imaginaos cuando conecten mejor o sea lo decía ayer Bellingham no si seguimos mejorando así vamos a ser imparables es una maravilla lo que nos queda por delante el futuro que se augura que luego pueden pasar muchas cosas no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo ni muchísimo menos pero es verdad que ilusiona perdón muchísimo ilusiona muchísimo la nueva etapa que empieza de Mbappé en el Madrid que haya empezado con este primer gol con su primer título como madridista y con esa conexión con los compañeros es fundamental fundamental y evidentemente quiero saber qué os ha parecido a vosotros qué os pareció ayer el debut de Mbappé todo primera parte segunda parte más abierta el gol la conexión con Bellingham con Vinicius la alegría de los compañeros cuando Mbappé marca la celebración de todos juntos en fin dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo no lo estáis ¡Gracias!